A nombre de toda la empresa de Andes Producciones y las chicas de Bella Bella, ¡Chao! Y nos vamos a cantar todo el mundo, ¡Qué rico! ¡Venga, venga! ¡Aca la película! ¡Chao! ¡Los quiero, los amamos, no ve! ¡Los lejos, no ve! ¡Dime! Porque no sé que hago llorar, porque no sé que hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. ¡Me he enamorado! Me he enamorado y me he enamorado Si yo no he estado con él y contigo No quiero ya a ti te he olvidado Si no quieres ser de tus amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerder, que ya no te acerder Aún tú te duermes, ya no te harás Ni me hagas más raro, mi amor Pero si yo no he estado conmigo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirle nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste sin decirle nada Y te regresaba Venga, 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 venga Fuera de ti Chao Gracias Hasta la próxima Gracias Cuídense Chao Provisión de Sebas Nos vemos Hasta la próxima Y gracias Provisión de Sebas Un aplauso para Maricarme Venga, pero con las manos arriba Venga, bien fuerte, por favor Venga, bien fuerte, por favor